drama después de survivor series ser rollins frustrado le saca el dedo así en punk donde triple h con reveló que durante la postconferencia de que nadie sabía sobre este regreso este regreso sucedió out of nowhere nadie sabía el único la única persona que sabían sobre este regreso era triple h y nid can bueno aquí tengo imágenes exclusiva vía twitter que acaban de publicar la gente aquí de rest de esta página donde revelan que básicamente cerró en la página de wrestle features reveló un vídeo aquí oficialmente en twitter no lo voy a no le voy a dar play pero aquí se ve la imagen donde ser rollins saca el dedo a una imagen muy gráficas no sé porque básicamente ser rollins no estaba esperando de que siguen ponga apareciera el final de la noche y esto dejó a la gente en shock para nada es un secreto señores ser rollins y si en punk no se llevan durante una entrevista que hubo ser rollins hace par de semanas atrás hace meses atrás con house of residents él lo dijo si en punk es un cáncer en la industria de la lucha libre eso hay drama triple h sin lugar a duda dejó a todo el mundo en shock con este regreso de cn punk a la firma de cn punk ha dejado al mundo el internet de wrestling de boca abierta y bien parados sin lugar a dudas muchos fanáticos que están ahora mismo hablando este momento y es tantal miren para acá triple h se tomó una imagen una foto con cn punk detrás de batidores esto es una locura quiero escuchar tus opiniones en la caja de comentarios que tú opina será esto un word sea todo un algo de trabajo que están haciendo o será verdadero real que ser rollins ha decidido a actuar de esa manera yo conociendo ser rollins es muy profesional no creo que él pierde el control de esta manera y también otro dato este vídeo en twitter fue grabado por un fanático este vídeo en twitter fue grabado por un fanático donde ser rollins se ve muy frustrado ven como gente como michael cold y los otros agarrando la ser rollins sobre todo esto ha creado esto ha creado mucha mucha gente hablando ahora mismo detrás de batidores ahora mismo en el internet también se reveló de que drum mckentire salió enojado que ni salió muy frustrado drum mckentire en este momento y drum mckentire pues se puso la cara así para que nadie lo viera y salió corriendo se fue no que no drum mckentire no quiere ser parte de este momento so muchas emociones mixtas por parte de luchadores por parte de los fanaticadas que te opina en la caja de comentario lo que está pasando aquí es work esto es un trabajo o es verdadero es un shoot aprende tu like activa la campana el nombre es el latino que te opina también de triple h firmando la gran firma del momento así en punk el hombre que se ha hablado por muchos meses de que iba a regresar y va a regresar y por fin se nos dios que opina de una caja de comentario ella tiene que grabar este vídeo noticias de última hora 100 punk es w w mi nombre sea latino chao pescado